...el país y le decimos sobre todo a quienes están... ...de declaración de la bancada de Fuerza Popular, escuchamos. ...que no nos tenemos miedo, que estamos aquí firmes representando al pueblo peruano y que continuaremos haciendo el control político y que continuaremos en esta lucha frontal contra los corruptos y repetimos, caiga quien caiga. Muchas gracias. Las palabras entonces de toda la bancada fujimorista, quien ha dado una conferencia de prensa justamente aquí en el Hall de los Pasos Perdidos. Daniel Salaberry, vocero titular de la bancada de Fuerza Popular, ha dicho que luego de la reunión de junta de portavoces se ha tomado una decisión de dar plazo solo hasta el día de hoy a que el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, presente su renuncia al máximo cargo de la Nación. Fuerza Popular entonces se suma al pedido y también señala que el presidente ha tenido tiempo. Luego de que en junta de portavoces este Congreso tome la decisión de darle un plazo de hasta el día de hoy al presidente de la República para que presente su renuncia, la bancada de Fuerza Popular se suma a este pedido y creemos que el presidente Kuczynski ha tenido tiempo suficiente para evaluar su delicada situación y para tomar esta decisión. es evidente que su permanencia en el máximo cargo de la Nación es insostenible a raíz de las pruebas concretas de actos de corrupción que el día de ayer la Comisión Lava Jato le ha mostrado al Perú. Aquí no caben más explicaciones. Aquí lo que el pueblo peruano exige es que el presidente renuncie y que se dé una transición constitucional.